Canal 6 TV Consulta, estudio visual, diagnóstico y armazones es lo que ofrece el sistema de desarrollo integral para la familia DIF a través de los diversos centros de desarrollo comunitario de Ixtapaluca. El servicio de optometría para todo el público en general se ofrece desde hace varios días de manera gratuita. Aquí en los CDC se les está brindando el servicio de optometría por medio de DIF. Se les trae a la gente el examen totalmente gratuito, se les traen armazones a bajo costo, se les presta el servicio completo en todos los adhesivos que abarca esta paluca. Todo eso se hace en unión con DIF para poder prestarles ese servicio. Con la finalidad de favorecer a las personas de escasos recursos, se continuará brindando este servicio que en centros particulares tiene un costo de más de 100 pesos por persona. El DIF lo realiza sin costo alguno. En caso de que algún paciente presente sintomatologías específicas o de riesgo, serán canalizados a dependencias correspondientes para brindarles el servicio necesario. En el caso, por ejemplo, de San Francisco, hay una persona diario de nosotros mismos que presenta el servicio diario. En el caso de Soquiapan es lunes, jueves y viernes. Y en el caso de aquí en Cuatro Vientos es miércoles y sábado. Los otros dos días se alternan para ir tanto a Avila Camacho y a Juárez de Peque. Los centros de desarrollo comunitarios beneficiados con este servicio son el CDC de San Francisco, Coatepec, Avila Camacho, Soquiapan y Cuatro Vientos. Este servicio estará disponible durante todo el año y para todos los ixtapaluquenses. Informo para Canal 6, Adibe Núñez.